Hola a todos gente de Youtube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia, es al día de hoy Don Thomas Gamer y vamos a darle caña al octavo gimnasio para obtener la última de las medallas y ya poder ser libres para ir por donde queramos en el juego, ir a la liga Pokémon, ir a completar la Pokédex, etcétera, etcétera Así que, sin más dilación, vamos a proceder a entrar aquí y a resolver este pequeño acertijo y enigma que sinceramente no sé por dónde hay que ir No os voy a engañar A ver, dejadme ver, bueno, por aquí tengo enfrentamiento seguro contra un señor Por aquí no sé hacia dónde llegamos Así que me la voy a jugar y voy a entrar aquí Vale No ha sido una buenísima decisión Me la han liado Ojo, pero nos hemos librado de enfrentamiento No, 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 yo quiero pelear, quiero pelear contra ti El gimnasio de Ciudad Verde estuvo cerrado durante largo tiempo pero ahora que el líder ha regresado, vuelve a abrir sus puertas Venga No sé a qué me voy a enfrentar aquí ¿El líder quién era? ¿Mi padre? Tengo, tengo, tengo dudas No sé si era mi padre ¿Azul? ¿Rojo? ¿Giovanni? Uno de esos Yo apostaría por uno de esos tres ¡Nidoking! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡La tabla de tipos! ¡Madre del señor! ¡Un momento! Que me acabo de acordar de una cosa y esto puede ser maravilloso ¡Sí! Me dan a elegir la piedra en la que quiero evolucionarlo No me lo creo No me lo puedo creer ¿De verdad? O sea, no tengo que tener equipada una u otra Puedo elegirla en cada combate Pero qué clase de locura es esta ¡Hostia! ¡Madre mía! Mega evolución X ¡Lanzallamas! ¿Charizard está reaccionando a la piedra? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me he equivocado de evolución! ¡Pero me habéis entendido! Vale, esta Me habéis dicho que es para ataques físicos y demás Y... ¡Madre mía el señor! Pues aún así no está aún nada mal, ¿eh? Si hubiera sido llamarada Yo creo que la habría reventado Y la otra Es para el otro tipo de... Ah, claro Ahora ya no me deja cambiar Esto tiene sentido Ataques físicos Entonces cola a dragón le pegará más fuerte ¡Terremoto! ¿No se supone que terremoto no afecta a Charizard porque vuela? ¿Que este Charizard no está volando? Mega Charizard X Ah, ahora me acabo de quedar muy loco En uno de los capítulos anteriores O sea, yo fui a usar un terremoto Y me dijisteis O sea, no lo usé Porque pensaba que afectaría a mi Charizard también Y me dijisteis No, no, no le afecta porque Charizard vuela Pues o Mega Charizard X no vuela O Charizard no vuela No lo sé Me ha gustado Hostia Qué barbaridad Espérate un momento Por ahí vamos a volver por donde veníamos Y eso no puede ser ¡Eh! ¿En serio me has visto desde ahí? Eso no hay quien se lo crea ¡Zas, zas! Tus Pokémon van a temblar de miedo Cuando saquen mi látigo ¡Ja! Menudo puto loco El domador Camilo te desafía Vamos allá Nidorino Vale, ahora vamos a hacer la misma prueba Pero transformándonos en Mega Charizard Y Que era el que yo quería desde un principio O sea, el que más me gusta estéticamente es el X Pero el que pega más fuerte con los ataques especiales es el Y Así que un lanzallamas del Mega Charizard Y Debería ser victoria Vamos a ver ¿Por qué no le he enseñado llamar a Daun? Buenísima pregunta Este es, este es, este es Venga, Mega Charizard A darlo todo Lanzallamas La lógica está ahí, ¿eh? Sí, 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 sí Je, 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 je Y tenemos la de Charizard, la de Venusur Y la de Blastoise Uf Va a sacar a Rhyhorn ¡Cambie a Blastoise por Articuno! ¡Oh! Bueno, va, Venusur Así lo vemos Je, 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 je Por cierto He estado leyendo consejos Y algunos estáis colgados Algunos estáis locos, perdidos de la cabeza Y... Uno de los comentarios más repetidos en el vídeo anterior En el minuto 14 te has dejado hundito Pero nadie lo editó y dijo Ah, vale, lo has capturado en el 22 Estáis locos, ¿eh? No sé si es que me odie ¡Ah! Es verdad Solo se podía utilizar una mega evolución por combate ¡Hostia! Bueno, no pasa nada Con danza petalos Este tío está muerto Je, 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 je Nada puede fallar cuando todo va bien Maravilloso ¡Uf! Pues muy bien Sí, señor Y otro de los comentarios más repetidos Es que me cambie a Blastoise por Articuno Y no sé si definitivamente será así Pero desde luego Ahora mismo Yo creo que sí que me merece la pena Básicamente Porque mi Articuno está En la roñosidad más absoluta de todas Es decir Ahora mismo no tiene prácticamente ningún ataque Y mi Blastoise está todopoderoso Y puede mega evolucionar Después de haber pasado por el maldito ejército de Groulites Aquí está Blastoise No sé por qué tenía la sensación de que iba a estar Por el final Llamadme loco si queréis Vale, vamos allá Seguimos Ahora Los más fuertes son capaces no solo de ganar Sino de hacerlo con estilo Me parece que ya hemos resuelto el enigma, ¿no? Que ahí ya estaba la puerta Me esperaba algo más, no sé Complicado La entrenadora guay Cristina te desafía A ver qué me sacas Muchacha Nidoqueen 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 Es que con los Pokémon Con las mega evoluciones Tengo la sensación de que puedo reventar a cualquiera Ah, la otra cosa que iba a decir Maldita sea mi malas No le he enseñado llamar a un Vale, vamos a intentar ahora Con Mega Charizard X Hacer cola dragón A ver qué ocurre Pero lo que estaba comentando Venusur Me habéis dicho que enseñarle bomba lodo a Venusur Buenísima idea Pero no Por qué Pokémon lo tengo que cambiar O sea, por qué habilidad le tengo que quitar ¿Qué le quito? Drenadoras Hoja afilada ¿Qué le tengo que quitar? ¿Ha evitado el ataque? ¿Por qué? ¿Por qué ha evitado el ataque? ¿No tiene que ser inmune a esto? Hostia, pues ya está muerto Charizard Hasta luego, amigo Fue un placer Hostia, tío Te has enfrentado a una Nidoqueen Y te has reventado la cabeza, eh Mega Charizard X Vergüenza me daría Eh No puede luchar Obviamente está más muerto que Muertini Para, 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 para ¿Por qué he sacado Blastoise? Diréis Pues no lo sé Pero me hacía ilusión Yo qué sé ¿Qué hacemos surf? Es que cuando ya lo has hecho todo mal desde un principio ¿Qué es lo que te queda? Uf Menudo testarazo Vale, muy bien No, no, no No me mates a Blastoise también, eh Joder, pues para lo gordo que está Le ha afectado bien poco No entiendo muy bien Vamos a rematar con un escaldar ¡Vamos, Blastoise! ¡Perfecto! ¡Súper eficaz! Y después de dos muy buenos ataques del todopoderoso Blastoise Después del fracaso de Charizard Pues el combate Se decanta a mi favor Como debe ser Bien ¡Ah, no, 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 no! ¡Me la están liando! ¡Yo que creía que... ¡La puerta estaba ahí ya! ¡Me la han liado! ¡Me han engañado! Hace un minuto estaba diciendo lo fácil que había sido Y ahora, pues, me tengo que rectificar porque me han engañado Maravilloso El entrenador WaiYuji te desafía ¿Y qué quieres tú, señor? ¡Hostia! ¿Ahora quién me va a salir a mí? ¿Benusur es el segundo? ¡Benusur, eh! Podríamos ver La Mega de Benusur Mega evolución Danza pétalo O hoja afilada Danza pétalo No vamos... No vamos a pensar ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Mega Benusur! Mega Benusur Que no cambia absolutamente nada ¡Ojo al terremoto ahí, eh! Vale, vale Bien, 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 bien ¡Danza pétalo! Hombre, es Mega Benusur Estaba clarísimo que esto iba a ocurrir Y a ver el siguiente Raihorn No quiero cambiar Y además sigo haciendo la danza pétalo, ¿no? Pues este Raihorn va a hacer salir y hacer... Y explotar ¿Benusur? Ya sabes lo que tienes que hacer Yo... Yo... Yo ni órdenes tengo que dar ya Eres un Pokémon autosuficiente Y ultrapoderoso Por lo que estamos viendo, ¿eh? Maravilloso Sí, señor Me he quedado sin fuerza No, 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 no Te has quedado sin Pokémon Y ahora sin dinero Y sin dignidad un poquito, ¿eh? Bien ¿Qué tenemos aquí? Un Revivir Buenísimo Pues ya sabemos por dónde hemos ido Y no ha funcionado Así que ahora vamos a ir por el lado contrario ¡No, no, 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 no! ¡P-p-p-pera! ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí ¡Ah, no! No ¿En serio no me dejas? ¿Cómo no me vas a dejar? Pero aquí se aprecian los píxeles ¡Madre del señor! ¡El mayor robo de la historia! ¡Fíjate tú en esto! ¡Hay un muro invisible! ¿What? ¿Me están robando o no me están robando, amigos? Me están robando Yo creo que desde aquí, sí ¡Ah! ¿Quién es el más listo ahora, eh? Vale, este señor es un domador de circo Y no sé qué me va a sacar Y el otro es un karateka que tampoco lo sé ¿Tengo revivires encima? Pero es que ¿para qué usar revivires si está el centro Pokémon ahí a 30 segundos? En realidad, ¿no? Pero es que claro, ahora ya no puedo volver Domador de circo Contra el domador de circo Es que sé que la queréis ver y yo también, tío Vamos, Blastoise Eres el único que nos falta por ver la mega evolución Y es que te toca, te toca ya Sea lo que sea A no ser que lleve un Raicho Blastoise será una buena opción Os lo aseguro Confiad en mí Domador Sandlas Hemos ganado Mis decisiones, amigos Las mejores del mundo Pues, teniendo en cuenta esto Vamos a luchar Mega evolución Surf ¡Vamos, Blastoise! ¡A tope de Power! Blastoise ha evolucionado en Mega Blastoise Utiliza protección Bien protegido ¡Surf! Madito seas He dicho ¡Surf! ¿Qué creías? ¿Que te ibas a proteger dos turnos seguidos? ¡A morir! A ver cómo te proteges tú de eso Imposible Una potencia de destrucción masiva Maravilloso Vale, ahora seguramente Pelearemos contra Pokémon de tipo lucha, ¿no? O eso es lo que a mí Me hace pensar el imbécil que se nos plantea delante Así que en un principio voy a poner aquí a Mew Lo estoy poniendo en segunda posición porque Quiero seguir teniendo al Charizard y en cuanto lo resucite lo quiero usar ¡Soy el rey del karate! Así que prepárate para estos Pokémon de tipo planta que te voy a sacar ¿Te imaginas? Takashi Graveler No eres el rey del karate, ¿por qué me sacas un maldito Graveler? Mew, ya no sabes escaldar, ni surf, ni cosas de esas, ¿no? Te lo quité todo Ya me lo imaginaba Pues... ¡Ay! Piedra, piedra, piedra Es que sin cambiar Sin cambiar Lo mejor sería Llorar No tengo ni un solo ataque que le pegue fuerte, tío Vamos con bola sombra No está mal Mew Terremoto Y Mew tampoco está volando Bueno, le he hecho muy poquito daño Pero vamos, es que yo lo que no puedo comprender es para qué les hacen animaciones de que están volando cuando no vuelan Nos ciman Además a mí me suena que Mew podía prender vuelo Nos están engañando, amigos, nos están engañando Si puede volar, puede volar A mí no me venga con tonterías Vámonos allá Vale, ya estamos, ya estamos ¡El todopoderoso yo! ¡Ari, el traidor! Vale Me voy a curar a mis Pokémon Al centro Pokémon Ahora vengo De verdad no sé qué clase de organismo regulará Quién es el líder de cada gimnasio Pero me parece una ofensa que el señor mafioso Especulador Ladrón de Pokémon Sea el último líder, ¿eh? Ahí está Giovanni ¿Me acerco dos veces por si no fuera suficiente una? ¡Je, je, 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 je! Esta es mi guarida Quería recuperar fuerzas hasta que el Team Rocket pudiese resurgir de sus cenizas Sin embargo has vuelto a encontrarme Eso sí, esta vez no me andaré con miramientos Ahora verás Voy Volverás a enfrentarte al gran Giovanni El entrenador más fuerte habido y por haber Esto quiere decir Que si te venzo Ahora soy... Ahora Bueno, que te voy a vencer Tienes cuatro Pokémon Te voy a pegar la paliza de tu puñetera vida, Giovanni Yo voy a ser el entrenador más fuerte habido y por haber Ductrío, ¿eh? Ductrío, ¿eh? Vamos a empezar con Blastoise Porque le afectaba poco el terremoto ¡Hostia! La cabeza, la cabeza ¡Cómo funciona mi cabeza, amigos! Bueno Venimos que también habría sido la misma opción Exactamente Pero ya sabéis Cuchillada Blastoise Ni cosquillas No lo voy a mega evolucionar, ¿eh? Nos vamos a guardar la mega evolución Por lo que pueda pasar luego Ya sabéis que el terremoto hablaste Ni fun y fa Me, me Me que trefes ¡Vámonos a ella! ¡Surf! ¿Un Ductrío menos? Muy bien ¿Qué vas a sacar ahora, eh? Nidoking ¿Quieres cambiar de Pokémon? Nidoking, 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 Nidoking Lo mejor para enfrentarnos a este señor Será ¡Seguir con Blastoise! Blastoise ¡Surf! ¡Oh! ¡Aguantado! Vale Otro terremoto más Nos quedará Blastoise a media vida o así ¡Uh! Un poquito menos, ¿eh? Vale Rematamos con Escaldar ¡Perfecto! Muy bien hecho ¿Qué más tienes, Giovanni? Ve sacándome esos Pokémon Que dices tú que te hacen ser el mejor entrenador habido y por haber Blastoise al 59 Blastoise quiere aprender ¡Arranca cabezas! ¡Mordisco arranca cabezas! No, no Pikachu sube al 59 Y quiere aprender Mega ¡Mordisco arranca cabezas! Charizard también al 59 Joder, están compenetrados, ¿eh? Raidon Es que al final ya este hombre me está haciendo el ridículo Se acabó, Giovanni Es que yo quiero ver una mega evolución Quiero destruirte Y que tus sueños caigan al suelo Derramados Y... 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 Que no me dan la maldita gana Blastoise mega evoluciona Y mételo un surf en la cabeza ¡Vámonos a ira! Adiós Fue un placer No sé qué... Exactamente qué mejora en Blastoise en el momento de la mega evolución Va a sacar a Nidoqueen Vaya que poder Pokémon de mierda que tienes, señor Giovanni, tío Es que tienes el peor equipo Pokémon que he visto en toda mi vida ¡Muere! Nidoqueen lo había resistido, pero ahora somos Mega Blastoise Así que... ¿No me lo puedo creer la misma jugada? Mega Blastoise ¿Tú tienes más defensa o algo? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Escaldar! Vale, bien, 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 bien ¿Y quién tiene las todopoderosas ocho medallas ahora, amigos? ¡Tu servilleta! ¡Vámonos allá! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha sido un duro combate Será para ti Yo con un solo Pokémon Y con dos ataques Te he reventado todos tus Pokémon Así que... A callar, Giovanni Dame esos ocho mil Que los voy a invertir en Ultra Balls Para irme a completar la Pokédex, compadre Me has dejado sin palabras Toma, te mereces la medalla Tierra como premio Giovanni te ha entregado la medalla Tierra Con la medalla Tierra todos los Pokémon Acadarán tus órdenes Independientemente de lo alto que sea su nivel Y sin importar quién sea su entrenador original Es una prueba de tu maestría entrenando Pokémon Y te servirá para acceder a la codiciada Liga Pokémon Toma también esta MTX Un regalo Por superar un reto de tal calibre Terremoto Terremoto Ya le podemos enseñar Terremoto Raidon No sé qué habilidad le tendría que quitar Sí, 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 sí Pero Terremoto nos va a venir Inventé este movimiento hace mucho tiempo Cuando aún dirigía este gimnasio Tras esta derrota No soy digno de liderar a mis secuaces Declaro y suelto el Team Rocket desde hoy mismo ¿Pero qué dices, hippie colgado? Dedicaré mi vida al entrenamiento de Pokémon No me acordaba yo de este giro final Espero que nos volvamos a ver Adiós Claro, hombre Tiene que ser bastante deprimente que un niño de 10 años Te destruya entero Acabamos de conseguir la octava medalla A Pikachu le tiembla todo el cuerpo Y se merece que le rasguemos un poquito ¿Verdad, Pikachu? ¡Pikachu! Le vamos a dar una valla Una valla de estas que tengo 46 Y son las únicas que le doy Toma Come Come vallas ¿Te gusta el Pikachu? ¿Eh? Vale, ahora que Pikachu es feliz Yo soy feliz Todos somos felices Buena decisión Este es uno de esos gimnasios En los que no No tienes un acceso directo a la salida En plan, ahí Pues una que venga recto Y te lleva a la salida directamente ¿No? Ahí la curvita ¡Eh! ¡Enhorabuena! ¡Y menuda sorpresa! Jamás se me habría ocurrido Que Giovanni pudiera estar escondido En un gimnasio Ya está Decidido Yo me recargo el gimnasio De Ciudad Verde Me había negado en el pasado Porque no quería ataduras Pero ya estoy listo Seré el líder del gimnasio ¿Echamos un combate? Estaría bien Pero no es a mí A quien deberías enfrentarte ahora ¿No crees, Vicente? Pues nada Pon rumbo a la Liga Pokémon de una vez Abandona la ciudad por el oeste Y recorre toda la Ruta 22 La encontrarás justo al final El alto mando es duro de pelar Pero que no me entere De que pierdes, Vicente El problema de la Liga Pokémon No es la Liga Pokémon Amigo Gary Azul Es La Calle Victoria No es puta broma, eh La Calle Victoria La Calle Victoria Ha sido un quebradero de cabeza Para mí Infinitas veces No os podéis ni imaginar La cantidad de veces Que Dando vueltas en la Calle Victoria Directamente Ni me he llegado a pasar La Liga Pokémon Porque he dicho Hasta nunca Señor Juego Para mí Esto será un punto de inflexión No sé si la Calle Victoria Aquí será exactamente igual Que al resto Yo imagino que sí Así que puede ser Que acabe lanzando La Switch Por la ventana Pero no hay No hay mayor temor Bueno ¿Qué hacemos ahora? Ahora somos completamente libres Tenemos las ocho medallas Podemos ir directamente A la Calle Victoria Y cosas que nos quedan por hacer En el juego Un montón No hemos ido a la zona Safari No hemos ido a por ese Lapras Que estaba en Silvesea No hemos ido a capturar Unos Dratinis ahí Todo poderosos Cerca de la central eléctrica Creo recordar que estaban No sé Nos faltan unas cuantas cosas Por hacer Pero En cualquier momento Podemos ir a hacerlo O sea No hay nada Que nos lo impida Nosotros lo hacemos así Surca cielos Y a donde nos dé la gana Movernos Ahora mismo Somos completamente libres De ir donde nos dé la gana Tenemos dos de tres pájaros legendarios No tenemos a mi YouTube Obviamente Y no sé cuántos Pokémon tendremos ¿Lo ponen la Pokédex? ¿Dónde está la Pokédex? A ver Pikachu Muchas gracias por hacerme caso Te quiero Pero ahora vamos a la Pokédex ¿Cuántos Pokémon tengo en total? 93 93 de 153 Uf Nos faltan 60 Pokémon Poca broma Que hemos capturado muchísimos Pero Aún nos faltarían Mira No tenemos a Ekans Por ejemplo Esto sería evolucionar a Pidgeotto Que es hacer una racha Cuando estemos capturando Sainis Y se evoluciona Pero necesitamos un Ekans Que nuestro Sandrio Evolucione a Sandlas Nidoqueen Nidorino Ah Vale, vale, vale O sea No sé por qué Había confundido a Nidoran Con Nidorino Cierto es No tenemos un Clefable Bullpix Creo que ni siquiera sale En mi edición Así que será difícil Wigglytuff Aquí ya serán la mayoría Evoluciones ¿No? Bueno, está ahí El Megaduce este En serio al 47 Ni lo hemos visto Y al 55 tampoco Poliwag Alakazam Por intercambio lo tendremos Belspro Tampoco lo he visto Nos falta Nos faltan Pokémon Aquí importantes Pero bueno No son tantos En realidad Aquí está Moltres Dratini Dragones Dragonite Mewtwo Ok Ok Pues venga Vámonos a ella Eh ¿Dónde vamos? A la Liga Pokémon No Vamos para la Calle Victoria Una vez tengamos la Liga A partir de ahí Que empieza la fiesta ¿Qué es por aquí arriba? La verdad es que no lo recuerdo ¡Gargamel! Un momento Creo que no he pasado Bueno No pasa nada Este quiere pelear seguro ¿No? Ahora que tenemos los dos Las ocho medallas Te estamos buscando Para contarte Que yo también tengo La medalla a tierra Ya podemos ir a la medalla A la A la Liga Pokémon He oído que todos los Del alto mando Tienen una fuerza Que tira para atrás Pero tenemos que ir ¿Tú te ves preparado Vicente? Venga muéstrame Como están tus Pokémon Pues creo que están muertos O sea Blastoise está muerto O casi muerto Saca a Pidgeot ¿What? No sé por qué tenía la sensación De que Bueno no pasa nada Pidgeot No le he enseñado Llamar nada aún Es que soy un desgraciado Tío ¿Pero qué me pasa? ¿Qué cojones me pasa en la cabeza? Uf De verdad Me estoy frustrando Conmigo mismo Pikachu Tú no tienes mega evolución Porque no tienes Ni evolución normal Eres un desgraciado Pero Vas a tener que freír A este pajarraco amigo ¿A qué nivel estaba su Pidgeot? Nivel 50 eh Tajo aéreo Ojo ahí va Anonadado me hallo Pikachu Rayo Ataque rápido eh Ojo ahí Si no nos lo cargamos Con este rayo Ya le meto un Pikaturbo Y que se deje tonterías Pero yo creo Que el rayo Era más que suficiente Menos desgraciado Que eres eh Gargamel No tendrías que haber dejado El fútbol Para hacerte entrenado El Pokémon eh Yo ahí lo dejo Si que quiero cambiar Si Buah Tengo muchísimas Hayas amigos Lo siento Pero me vais a ver beber Un rato Bonita flor Le gusta el fuego Ahí a la locura No es que me interesa Pegarle el testarazo ya Antes de que me envenene Me duerma Me paralice O que se yo Cuantísimas historias Me quiere hacer Venga Lanzallamas Hasta nunca Bye Plum Fue un placer El tenía Jolteon Y contra Jolteon Hostia Tenemos a Raidon Que eso va a ser maravilloso No os imagináis Nunca había tenido un Raidon Jamás O sea Nunca En todos los equipos Pokémon Que he tenido a lo largo de la historia Que me he ido pasando los juegos Jamás había tenido un Raidon Y no os imagináis Lo feliz que me ha hecho Este Raidon a mi Pero muy de ser felices Taladradora Doble patada Ojo ahí Madre mía Muerte Hasta luego Eso es lo que pasa Cuando te enfrentas aquí No te tienes que enfrentar Señor Jolteon ¿Qué quieres que te diga? Marowak ¿Marowak es tipo tierra? ¿Qué es Marowak? Según la wiki de Pokémon Marowak es tipo tierra O sea Yo tenía razón Así que Un buen surf en la cabeza Debería ser más que suficiente Para reventarlo Marowak Eres un Pokémon que me falta Igual te lo robo Se lo robo a Gargamel Le lanzo a la Master Ball Ahí en la cabeza Venga Surf Esquiva esto Compadre Pasa muy a menudo Supongo que porque surf Tiene un daño máximo O algo así ¿No? Pero pasa muy a menudo Eso de que se queden ahí Ni a poquita vida ¿Eh? Qué curioso ¡Escaldar! Pero que le estamos dando La oportunidad a la gente Que nos remonte ¿Qué le has dado un restaurante a todo? ¿Una valla? ¿Qué ha sido eso? Veamos que es más fuerte Surf es más fuerte que escaldar Si hubiera sido Megablazo Y si igual Yo creo que tampoco Pero bueno Ahora ya está muerto Tres ataques Ese Maruwa Que ha aguantado muchísimo Tienes mi respeto Señor Pokémon Yo te lo doy Y bueno Gargamel Un placer haber combatido contigo Eres el peor entrenador Que conozco Peor que yo Vayne incluso Después de haber invertido Tanto tiempo Entrenando a mis Pokémon Y ni por eso Has conseguido ganar ¿Qué quieres que te diga Hijo compadre? ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que te engañe? Si te digo la verdad Desde pequeño Sentido que tenía que cuidar de ti Pero lo de entrenar Pokémon Siempre se te ha dado mejor Tienes un don natural Por eso soy don Tomás Nunca había sentido Esta extraña mezcla De frustración Y afán de superación Aunque esa es precisamente La salsa de esto De entrenar y combater Con Pokémon ¿No? En cualquier caso Que sepas que sigo negándome A reconocer la derrota Pues nada Se niega a reconocerlo Evidente Te parecería una tontería Pero deja que sea yo Quien afronte primero este reto Hasta nunca Bueno Mientras tú vas a afrontar El reto porque eres imbécil Yo me voy a curar A los Pokémon Porque me has hecho gastar PPs Que son muy saludables Para mí En este próximo futuro Venga vamos Vámonos allá Vamos para allá Ahora sí que me dejan pasar Por aquí Hola señor guarda Buenos días Tengo ocho medallas Por aquí solo pueden pasar Los entrenadores más fuertes Anda Quemen mis ojos La medalla roca Entonces puedes continuar Hay ocho puertas Se están riendo de mí Hay ocho malditas puertas Ruta 23 Solo se permite la entrada A quienes hayan demostrado su valía Pero veo que has obtenido La medalla cascada Así que puedes continuar Buena suerte Malditos guardas locos Solo te dejaré cruzar Si me muestran la medalla trueno Por lo que veo Tienes hasta el autógrafo de Surge Menudo honor ¿Lo quieres? Yo se lo quería ofrecer A ver si me daba algo A cambio Yo que sé Un restaura todo Con eso se la daba Tres vallas látano doradas Ojo ahí que nos están regalando Pokémon Pero por aquí no sale ningún Pokémon No parece que haya nada Si me enseñan la medalla arcoiris Se dejaré continuar el camino Hacia la liga Pokémon Espera un momento Allí Desde la zona baja He visto que había una Pokéball Esta Tres piñas doradas Joder con las vallas doradas No, aquí Sí Sí Vámonos ¿Eso es un guarda? ¡Ah! Por aquí solo pueden navegar los aventureros que hayan conseguido la medalla alma Anda, te has hecho con ella Adelante Espero que tu aventura llegue a un buen puerto ¡Ven aquí! ¡Jeje! ¡Chiquitajo! ¡Jejeje! Como me gusta Poliwag salvaje te corta el paso Nivel 42 No es un mal Poliwag ¡Toma ahí! Lanzamiento genial Nunca me cansaré de capturar Pokémon en este juego creo yo Poliwag ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! Madre mía, pero ¿por qué están saliendo desviadas? ¿Qué te pasa? No he hecho los calentamientos de muñeca de hoy De entrenador mágico Y es lo que ocurre En el peor de los casos No me ha tocado hacerlo en ninguno de los vídeos Así solo en uno Me pongo la gorra de entrenador Pokémon Y aquí no se escapa nadie Pokéball y Mewtwo O sea, así es como funciona esa gorra A ver Lo primero es lo primero Ver qué diantres hay aquí Cinco vallas frambu doradas Lo que yo os diga Todo lo dorado estaba aquí ¿Y por aquí se llega a algún lugar? A ver, la pregunta puede parecer estúpida Pero yo me entiendo Quería ver si había algo simplemente O sea, no es que yo esté loco Qué bueno Puede que también esté loco Pero ya me entendéis Tan solo puedes Bla, bla, bla Pantano ¿Lo has conseguido? Pues sea, continúa Cuantísima educación, ¿eh? Un Magikarp ¿Me lo llevo? Venga, me lo voy a llevar Aunque ya tenemos allí ahora dos Que lo capturé salvaje ¡Magikarp! ¿Quieres con el Pokémon, por favor? No me quiero que te escapes del Outrabol, hombre Es una maldita Outrabol Y tú eres un Magikarp, tío O sea, no puede ser tan mala gente Vente conmigo Genial Ahí lo tenemos Muy bien Magikarp Atrapiaden Tengo que averiguar Sí A lo mejor en esta zona También pueden salir Teratini La verdad es que no lo sé Tengo que averiguar qué zonas son Para darme muchas vueltas Hasta que aparezcan Porque creo que Tengo entendido Que tienen baja probabilidad De aparecer ¡Oh! Este ya era Poliwhirl, ¿no? Sí Era un lanzamiento perfecto Y lo sabéis ¡Ahí está! Este creo que no lo tenemos, ¿eh? Ahora saldremos de dudas en breve Poliwhirl Atrapado Si me sale la animación de la Pokédex O si no ¡No lo tenemos! Pues 94 Pokémon, ¿no? Si no me equivoco Vale, vale, vale Ah, es verdad También tengo que pasar un Graveler Para que me evolucione a Golem O sea Aún quedan muchas cosas por hacer Antes he dicho No tengo un Nidorino Pues toma 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 Tómalo Ahí lo llevas Joder, tío No sé qué me está ocurriendo A ver si He besado tantísimo mi muñeca Que mi codo Que es la otra base De los lanzamientos perfectos Se ha puesto celoso Y por eso no me está permitiendo Los lanzamientos perfectos No lo sé, ¿eh? Lo meditaré Lo meditaré con la almohada Nidorino 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 Tampoco tenemos a Nidorina Imagino, ¿no? O a Nidorina sí A Firo Sí que me suena que lo capturamos Vamos, Nidorina Habéis visto el movimiento Que he hecho en la mano, ¿eh? O sea, realmente me ha robado Me ha robado dos Ultra Balls, ¿eh? Te voy a odiar muy fuerte Ojo, tengo Espérate Creo que había No lo sé Sé que había tienda O sea, que se podía comprar Justo antes de la... Sí, 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 sí Sé que se podía comprar Justo antes de la liga Porque yo recuerdo Que me compraba Los Mac Revivir Y ese tipo de cosas Lo que no recuerdo Es si ahora voy a poder comprar Por ejemplo, Ultra Balls Porque puede ser que me... Que me quede corto, ¿eh? A ver, señor Firo, ¿qué? Me interesa en capturarle Era cero Pero es que ha venido De la por mí Madre mía La concentración El nivel La maestría El poder El saber Estar Y el... Es mío Firo Tú y yo haremos grandes cosas Como mandarte a la caja Y no volver a verte nunca más Pero que conste en acta, señoría Que somos amigos ¿Por qué estoy capturando Tantos Pokémon? Bueno, algunos de ellos me faltan Capturar Pokémon en este juego Siempre es un auténtico placer Y segundo Hay que subir de nivel Porque nos vamos a enfrentar A la liga Pokémon Dentro de muy poquito Y ahí necesitamos Haber subido niveles Y además que como esta Esta ruta es nueva Ojo, ojo Que me están haciendo La 13-14 Como esta ruta es... No la había visto Como esta ruta es nueva No sé si salen Pokémon diferentes Así que quería ver Solo me quedan 40 Ultra Balls Y eso sí que puede ser Un problema grande Bueno, en el peor de los casos Pasemos por aquí Medalla Volcán Eh, la Volcán ¿Cuál era? Que sí, que sí, que sí Que ya te lo he enseñado, hombre Déjate del Tinky Trinky Déjame pasar Por aquí no hay nada Ahí sí que hay una Poké Ball Ha aparecido un Fearow grande Creo que lo voy a capturar, ¿no? El último que he capturado También ha sido un Fearow Ahora, sinceramente No sé con cuál de los dos he entrado El último que he capturado También ha sido un Fearow Si no me equivoco Y este es grande Y además El grande El excelente El atraparlo a la primera Más la racha Puede ser que me dé Un huevazo de experiencia ¡1949! Ahí lo tenemos Raidon quiere aprender Terremoto Por sí mismo, ¿eh? Pues esto es un problema Bastante grande Porque... No sé qué enseñ... O sea, no... A ver Taladradora 8095 Terremoto 100100 Imagino que sí, ¿no? Por taladradora O por avalancha Mirad Como tengo dudas Tengo serias dudas De qué quitarle Y tenemos la MT de Terremoto No pasa nada Lo aclaramos en los comentarios Y ya, pues en el próximo vídeo Se lo enseño O en el siguiente Si es que me pasa lo mismo Que con el maldito Charizard Al que no le he enseñado Llamarada todavía Estuche de MT Va a ocurrir Va a ocurrir Va a ocurrir Va a ocurrir Charizard Llamarada Maldito traidor Giro fuego A tomar por saco La marrana ya Venga Venga Gracias No, no, no Están quietos Todos quietos Puño hielo No sé si debería enseñarle Puño hielo a Blastoise Bastante probablemente Lo va a ocurrir Lo va a ocurrir La marrana ya 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 Ha sido uno de los lanzamientos Más paupérrimos He lanzado así Pero si lo he capturado así Significa que La maestría Corre por mis venas Como se nota Que mi padre Fue un grandísimo Entrenador Pokémon Que me abandonó Cuando tenía 5 años Y no he vuelto a saber de él Me encantan lores Este juego Bueno va Vámonos a ella Hora de continuar Adiós Firo Señor Solo puedo dejar pasar A quien haya obtenido La medalla de tierra Y veo que la tienes Esta es la última ya Pues sin más preámbulos Puedes continuar tu camino Hacia la liga Pokémon Pero esto no es la liga Pokémon Esto es la que hay victoria Esto es la que hay victoria Y solo tengo 40 ultra ¿Qué quieres que te diga amigo? ¿Que no lo voy a capturar? Pues te estoy engañando ¡Vámonos! Le he dado ahí Un poco las pantorrillas Pero Es que no tenemos a más choque ¡Va hombre! Justo en este momento ¡Toma ahí! No, no, no ha colado ¡Vaya fracaso! De lo que podría haber sido Un excelente Y ha sido una basura Ahora No hay manera No hay manera De apuntar Soy el mayor fracaso De los entrenadores Pokémon De toda la historia Hasta el día de hoy A pesar de haber vencido A Giovanni Y a quien ha vencido A Giovanni Da igual Los Pokémon Siguen riendose de mí Aún así me ha dado 1.666 Porque era pequeño Es un macho Que no lo teníamos Bli, bli, bli Ha ocurrido aquí de todo El Popurri de Pokémon Está nivel 60 Y eso siempre es maravilloso Agregamos a un macho Que a los Pokédex Que eso es importantísimo también Y continuamos El problema es que Es que no tengo Ultra Balls Tío No tengo malditas Ultra Balls Es que me voy a por Ultra Balls ¡Se acabó! ¡Señor! Pongame Ultra Balls Me caga con Satanás 147.000 de dinero tengo Deme, 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 deme 294, ¿no? 294, ¿no? Pero Hasta nunca No Adiós Vale Momento de volver a la calle Victoria Uf Todo este camino para nada Soy un desgraciado Me he asustado directamente O sea Entro y veo dos bichos De 15 metros Pues el susto hay estado Vale Continuamos Aquí habrá muchos sitios Donde tenemos que usar fuerza Para poder pasar Lo que creo recordar Es que Muchos Si la liabas La había liado No se puede empujar más Seguramente aquí la he liado ya Hostia, que pedazo de bloque, ¿no? ¿What? Ahí no sé lo que hay que hacer Sinceramente, ¿eh? O sea, en ese pedazo de bloque tan grande Tened paciencia conmigo en la calle Victoria Porque ha sido siempre para mí Uf, la muerte De verdad os lo digo y de corazón, ¿eh? O sea, para mí la calle Victoria es algo superior En serio, Graveler Que es que ya te tengo Pero te he capturado Pues no sé Por la amistad El vínculo que se crea con los Pokémon A los que capturas La experiencia Pero si te vas a poner tonto Menudo robo Quiero el bar Quiero el bar Quiero el bar Porque eso Eso ha sido un excelente ¿Qué ha sido un excelente, Gravel? Que no me engañas, tío Que no me puto engañas Que ha sido un excelente Eso ha sido un asco Eso ha sido otro asco Graveler Yo ya no sé si retirarme No me lo puedo creer Que está ocurriendo Dispuesto Y esta es la moraleja, amigos Enfádate Lánza la Pokébola a lo loco Y lo capturarás El Graveler Que me hizo perder 10 Ultra Balls Cuando ni siquiera lo quería Y su primo Es que son unos cabrones Qué asco de Gravelers, eh Los odio a muerte Vale Era por la rachita Por la experiencia Por 1.872 de experiencia Necesito todos los Pokémon al 70 Para reventar a todos los de la Liga de Pokémon De un mascazo a cada uno Y después ir a por Mewtwo Y decirle ¿Qué? ¿Qué pasa, Mewtwo? Esa es mi idea aquí Vale, por ahí ya está claro que no puedo ir Porque ya la he pifiado Aquí Imagino que si lo usamos Eso pulsa un interruptor Y hace que pasen cosas Ajá, eh Tiene sentido El muro que bloqueaba el camino Blitz y Trippy Y espérate ahora ¿Y si ahora lo empujo hacia allá? No se puede empujar más Vale, ahí hay un entrenador Y no sé si me dará caramelos raros No sé lo que me va a dar ese señor ya La verdad Pero quiero ir a hablar con él Porque me interesa ¿Cómo puedo empujar eso Para recuperar las dos Pokéballs? Mal Seguramente mal Seguramente alguna Pokéball Se ha quedado ahí para siempre Venga, va A ver ¿Quién quiere combatir contra mí? Oye, ¿tú quieres combatir contra mí? Por supuesto Mi bot se ha ido A combatir se ha dicho Y si no Vámonos allá Venga, va El instructor Tani o te desafía Solo tiene un Pokémon Dito Ojo ahí, ¿eh? Ojo a ese Dito Dito se podía convertir En el Pokémon al que se enfrentaba La duda que tengo yo es ¿Se puede convertir En una Mega Evolución? ¿Sí? Esto va a ser Esto va a ser una locura, ¿eh? Porque claro Ojo Que Dito es más fuerte que yo Muere No le quito nada Venga, va Vamos a dejarnos de donde días Le acabamos de regalar a ese señor Un Mega Charizard X No, Mega Charizard Y Así que ahora Lo vamos a matar Si os enfrentáis a un Dito He sacado un Ratata o algo así No conviene regalarle eso Sinceramente Os lo digo de corazón Y como bien que me caéis No conviene regalarle a este señor Un Men Madre del señor Bendito Para no ser muy eficaz Regalarle un Mega Charizard ¿Pero cuánta vida tiene el cabrón? ¿Qué cojones me estás contando? ¿Un surf Súper eficaz? ¿Y le ha quitado menos que a mí la llamarada? ¿What? Blastoise Metele otro surf Joder con las llamaradas, tío Que me revienta Blastoise, eh ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Qué manera de pasarlo mal! Ha sido más difícil Este que Giovanni Ha sido espectacular Y ya te digo Tomaste obsequio Para hacérmelo pasar también Diez caramelos Pikachu Si se vuelve a dar la ocasión Me encantaría combatir de nuevo contra ti Sí, hombre, claro Tienes un Dito de mierda Hostia, esto ya está lo huevo De los Gravelers, eh No voy a usar Repelentes ni nada Por el momento Porque ni siquiera Casi hacia donde quiero ir Y además Que Que es muy probable Que me interese Alguno de los Pokémon Que sale por aquí ¿Ves? Una de las dos Se quedaba sin coger Piedra hoja Maravilloso Golbat Golbat ¿Puede usted apartarse? Por favor Hostia, un Raidon Cuando no es uno es otro, eh Esto está lleno de Pokémon Muy gordos Muy, muy gordos Y además te dejan Muy poquito sitio Para pasar Te tienes que enfrentar A ellos prácticamente Sí o sí Bueno, enfrentar No La captura Al menos no hay que Pelearse contra todos Porque imagínate Y más después de haber Enfrentado a ese Entrenador loco Es que no No llego No me paso la liga Victoria La liga La calle Golbat No me paso la calle Victoria Ni con todos Los Pokémon Del universo, eh Necesito un centro Pokémon portátil Porque si no No hay manera Espero que dentro De estas ruinas Haya una Una cama O algo Porque Madre mía Contengo los Pokémon Ya Blastwitch está Para el arrastre Y Charizard Tiene la moral bajísima Después de la paliza Que nos han dado Que a quien se le ocurre Regalarle al ser ¡Me poron! ¿A quien se le ocurre Regalarle Un Mega Charizard aquí? ¡Mega Charizard ahí! ¡Siempre igual! Hostia, qué asco me da Tucho que tío ¡Bien! Ahora sí Pues ya estaría Aún no hemos pasado De la primera sala De la calle Victoria Yo ya no sé Hacia dónde Diantres tengo que ir Y ya estoy Están las narices De combatir contra Pokémon Esto es maravilloso Esto es maravilloso Confío plenamente En mis facultades Jeje Me pregunto Si eres lo bastante fuerte Para mí Pues depende Si me sacas un dito A lo mejor lo paso mal Tiene dos Pokémon Cangascan Cangascan Contra Cangascan Lo mejor va a ser Que veamos Llamar a una maldita vez Porque ya está bien La maldita broma Venga Cangascan Cangascan a la parrilla Vamos Migo Chorizor Hasta luego Había que hacerlo Amigos Sabéis que había que hacerlo Va a sacar a Benusur Tráeme un Benusur Yo creo que con lanzallamas Ya es suficiente Aunque Benusur Tiene bastante vida Es más gordo que Satanás Pero esto no hay quien lo resista Cuando eres una planta Por muy poco fuego Que te apliquen A la virulé Si Las cinco Ultra Balls Si que me vienen bien Porque Estamos perdiendo Ultra Balls A niveles insospechados Aquí ahora mismo Es que aquí No puedo empujar Desde allí Ni desde acá Este señor Quería combatir O eso parece Pero al final no Tres Ultra Balls Ellos se me dan la opción De librarme Me voy a librar Porque bastantes Bastantes combates Vamos a tener ya ¿Qué le pasa a Pikachu? Ojo Y ese señor Que peinado más extraño ¿No? A ver Pikachu Empuja Empuja Bien Bien Bueno De momento Lo estamos haciendo bien Ok Mackay Si Ese muro que desbloqueaba El camino Ha desaparecido Eso es verdad Pero Yo tengo la Sensación De que esto Espérate Por aquí Por aquí no se puede Empujar más No sé si después Habrá que hacer algo Con eso Raylon por favor ¿Se puede usted quitar De en medio Que es más gordo Que el mismísimo Universo Si estás aquí Es que tienes Intención De desafiar A alto mando ¿Verdad? Obviamente O sea Normalmente Solo te dejan Entrar aquí Si tienes Las ocho medallas Ese es el único Camino Que separa A Quien tiene Las ocho medallas De quien no El final del camino Es el alto mando Yo creo que sí Yo creo que sí Mi señor malabarista Sacas a himno Himno Vale Lo mejor Contra himno Que es Tipo Psíquico Es Bicho Ya tengo claro Lo que voy a usar Contra ti Compadre Ya lo tengo claro Ya lo tengo No lo tengo claro Ya porque Me acabo Me acabo de dar cuenta De una cosa De un pequeño Pequitísimo Detalle Que mi Venus Se está muriendo Iba a meterle Un pulso En la cabeza Pero es que Mi Venus No Mi Blastoise Pero claro Es que después De lo visto Pues digo Casi mejor Que meganchar Le meto una llamarada A ver si tenemos suerte Y le quemamos El pescozo entero Y a partir de aquí Pues ya no sé Lo que va a ocurrir Porque me voy a quedar Sin pepes de llamarada Himno sigue vivo Lo hemos quemado Himno se muere Himno se muere Himno se muere Maravilloso Va a sacar a Slowbro Vamos a cambiar Pikachu Ven aquí Exijo que vengas Y destruyas A tu adversario Exacto Esa la actitud Así me gusta Hola Slowbro Amigo mío Y sobreviven O sea Aquí no Ojo Ojo al surf Ahí Eh Pikachu Tú podrías Pikachu tendría que tener Una habilidad Que fuera contra surf Y cuando lo usan surf Él usa su surf Y sale Surcando la ola Desde arriba Con la tabla Y entonces revienta Al otro Eso sería maravilloso De ver No sé por qué No ocurre Tienen que ponerlo ya Los contraataques Yo quiero ver a Pikachu Ahí surfeando Sería maravilloso Pero no ocurre Si que era modesto Si Se llamaba modesto Y además Era modesto Porque me ha dado Tres pokeballs Que curioso Se llamaba Malabariza Modesto Y la casualidad Es que era modesto La calle victoria Es la prueba final De todo entrenador Lo sé La prueba La prueba Que pondrá Los límites De mi paciencia Al máximo Vámonos allá Hitmonlee Contra Hitmonlee Mega Charizard X Ataque a la Eso de poder elegir Sinceramente Me parece una locura Es que la tabla de Pokémon Nunca te falla Esto es maravilloso Va a sacar a Poligrath Obviamente voy a cambiar Y Vamos a sacar a Venusur Que ya hace un tiempo Que no lo vemos Y tiene una danza pétalo Que contarle Hasta luego Pues bueno Con esto ya nos hemos cargado Al Karateka Lo que no sé Yo me imagino que sí Que esto será tipo Las Islas Espuma Es decir Tú podrás encontrar El camino Medianamente sencilla De una manera Medianamente sencilla Para llegar hasta La liga Pokémon Pero En el caso De que lo que quieras No sea solo Llegar a la liga Pokémon Sino además ¡Uh! ¡Rayo solar! ¡Ojo ahí! ¿Le enseñamos rayo solar A Venusur o no? Es que la gente No tiene muy buena sensación Con rayo solar Y es una de mis Habilidades favoritas De todos los tiempos Pero la gente No la ve tan buena Como yo A mis ojos Es que a mí me gusta Mucho estéticamente Obviamente Es un hecho constitucional Esperad un momento No es que me esté volviendo loco Que también Un Onix No es que me esté volviendo loco Que también En serio no he llegado Es que Estoy mirando Porque habéis visto Que ahí había un interruptor Pero no he visto Ningún pedrusco Entonces no sé Desde dónde Hay que mover el pedrusco Para... Me comprendéis Bien Yo sé que me comprendo Y eso es lo importante Raidon sube el nivel 55 Raidon No te rindas Aunque seas mi Pokémon Más débil En cuanto a nivel Eres mi Pokémon Más fuerte En cuanto a Concurso de pulsos Y eso siempre Ahora un Onix grande Lo que faltaba ya Como diantra Es un Onix grande Como un Onix Puede ser más grande Esa es la pregunta Pues sí que hay que Poner algo aquí ¿No? Por lo que estoy viendo Porque Porque si no lo haces Todos los Pokémon De aquí son grandes No se abre aquí ¿Me entendéis? Pero a lo mejor Es desde arriba En plan Dejo caer ahora un pedrusco Desde algún lugar Está llenísimo De Pokémon esto amigo Esto no creo que sirva Para absolutamente nada No me va a dejar pasar Ya me lo imaginaba yo eso Eso ya me lo imaginaba yo Bueno Entrenador Odio la calle Victoria Es un laberinto Sin sentido Y sin fin El entrenador Huay Huay Gorge Herg Sider Buah Quiero un Sider Tío Quiero un maldito Sider Pero no sé en qué ruta salen Y además tienen una probabilidad Súper baja de aparecer Pero cuando averigüen Qué ruta es Que probablemente Ya lo he dicho Cien veces Y ya me habéis respondido Otros cuarenta Iré Y lo capturaremos Os lo aseguro Adiós Sider Un beso Un beso compañero No estés triste hombre Que eres un bicho Maruak Pues cambiar Es lamentable Blastoise Tengo que dar Tengo que darle una poción O algo Porque no podemos Llevar un Blastoise Así Y toda la vida Que le falta Se la han quitado A base de llamaradas Que eso es lo más triste De todo Tío A llamaradas Un maldito Dito Maldito Dito Lo ha reventado Reventado Bien reventado Danza pétalo Vamos Venusur La peor La peor mega evolución De todas Estéticamente hablando Bien jugado Mega Venusur Me está mirando Como diciendo ¿En serio me has hecho Evolucionar para esto? Pues sí No hay que tomarse Al rival A la ligera Revivir máximo Podríamos matar A Blastoise Y revivirlo Con revivir máximo Es una opción ¡Eh! Una policía Anda Si eres tú ¿Qué tal va todo? Supongo que si estás aquí Es porque pretendes Afrontar la liga Pokémon Aunque estoy en plena patrulla Me gustaría desearte suerte Desde mi humilde condición De agente prodigio Tus Pokémon ya están Como nuevos ¿En serio? Te quiero un montón La MT51 Ventisca Nada mal ¿Eh? Espérate un momento A ver si los machoques Estos me dejan en paz Y soy capaz De planear esto Como es debido Es que está todo lleno De malditos Pokémon ¡Se acabó! No se puede caminar Tío Son demasiado pesados ¿Dónde está esto? Caja de Pokémon Botiquín Tarro y caramelos Maleta Bolsillo captura Bolsillo combate Aquí están Súper repelente Usar Dejadme en paz La voy a piciar Estoy seguro De que la voy a piciar Ya no la puedo piciar ¿No? Viciar No la puedo piciar Vale ¿Qué hemos abierto con esto? Eso de ahí Muy bien ¿Y esto a dónde lleva? Por La duda está ahí O sea Yo resuelvo las dudas Que me plantea el mundo A una Pokéball PP es máximos Ojo ahí ¿Eh? Nada mal ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea ¿En qué momento? ¿Cómo ha ocurrido esto? Nunca encuentro a Moltres Y me lo encuentro Porque sí O sea No tiene puto sentido Pues Bueno Viendo que soy Bastante mejor jugador En este juego Que cuando era pequeño Por lo visto Vamos a Ah es verdad Que me los ha recuperado Esa señora Ya ni me acordaba Vamos a guardar Eso lo primero Un jugador que llevamos 30 horas jugadas Ahora mismo Voy a poner a Blastoise El primero Eso lo segundo Porque primero tenemos que Mover Blastoise Primero tenemos que debilitar a Moltres Y después capturarlo Hola Moltres ¿Qué tal estás? No me esperaba para nada A Moltres aquí Qué bonito es Tío Es Moltres Varias características De Moltres Han aumentado Vamos Blastoise Blastoise Tenemos 5 minutos Para reventarle la cabeza A este Moltres Así que una mega evolución Y un surf Y a destruir el universo Ahora Moltres Se acaba de quedar Súper loco ¿El qué? Yo soy un Pokémon legendario Y no puedo mega evolucionar Y esto es desgraciado Sí Así es Moltres Así es Buen tajo aéreo Me ha hecho retroceder Y eso siempre es importante Pero surf Lastoise Hasta nunca Moltres Fue un placer Y ahora sí Viene la parte complicada La captura ¿Es un Moltres pequeño? ¿What? ¿Por qué soy un desgraciado Y mi Moltres es pequeño? ¿Por qué? ¿Qué hacen las doradas, tío? O las plateadas Estas que yo no las he usado En mi vida Seleccionar Le voy a dar una plateada A ver ¿Qué ocurre aquí? Ha sido un lanzamiento Roñosísimo Pero te da una valla plateada Eso quiere decir Que te vienes conmigo, ¿no? Pues ya está, amigos Ya sabéis Las vallas plateadas A tope 1955 Del primer lanzamiento Moltres Un Moltres pequeño Pues muy bien Mini Moltres Casi todos mis Pokémon Suben de nivel Esto es maravilloso Los datos de Moltres Se han registrado En la Pokédex Pues yo Que ya me estaba preguntando ¿Dónde diantres estarías de Pokémon? ¿Cómo resuelvo yo ahora todo esto? Bli, bli, bli Bla, bla, bla Y fíjate tú Lo caprichosa que es la vida Que cuando menos te lo esperas Vale, esto es como un atajo, ¿no? Cuando menos te lo esperas Estás capturando un Moltres Y te quedas loco Te quedas completamente loco Uy Casi me intraipo Pero no Voy a curar a mis Pokémon Muchísimas gracias Sí, señora policía No te imaginas Cuantísimo te lo agradezco Podemos tener una cita cuando quieras Y te lo agradeceré, ¿verdad? Y ahora sí que sí Voy a guardar la partida Lo vamos a dejar aquí, amigos míos Y en el próximo episodio A ver si completamos La Calle Victoria Y quién sabe si la Liga de Pokémon Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Hasta el final Dale un like enorme si te ha gustado Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Oh, muere! ¡Oh, muere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!